¡Hola! 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 sorprendido mucho las reacciones, normalmente cuando voy a un gimnasio público son reacciones peculiares, yo lo trato más desde la normalidad, pero sí que es cierto que en un ambiente donde las pesas es un hobby, sin más, sí que puedes sorprender un poco más cuando pones ya un determinado peso. Me ha producido una extrañeza al inicio cuando ha entrado por la puerta porque me he quedado un poquito así con un tema de admiración donde va esta mujer y luego ya cuando la he visto tumbada en ese banco de press de banca y trabajando con esos kilos ya me he quitado el sombrero porque esa capacidad de superación que tienen estas personas y esto que se equiparan a cualquier persona y en cualquier momento. Es un placer para la gente que nos dedicamos a esto ver atletas realmente entrenar, ver lo que hacen y con una discapacidad que tienen para mí tienen mucho más valor. Ojalá la mayoría de la gente tuviera esa pasión por entrenar, bien en el gimnasio, hacer deporte, en algo que dediques en la vida, hacerlo con gusto. Lo que más transmite es la superación y las ganas de seguir entrenando, de seguir superándose ya misma y es una, vamos, es un modelo a seguir en cuanto a superación. Proyectos como el de Mujer y Deporte me gustan porque se demuestra que la mujer es totalmente capacitada igual que el hombre y además en este caso si además le añades la discapacidad normalizarlo todo es lo que se debe hacer. Por eso me encanta este tipo de trabajo porque se conciencia a la gente de que somos totalmente normales y que somos muy capaces incluso más que mucha gente. Hace unos años la mujer ni siquiera podía competir en halterofilia paralímpica, con el tiempo todo ha ido cambiando y además de que cambia a nivel deportivo dando visibilidad a lo que podemos hacer estamos concienciando un montón de mentes y abriendo mucho más a la gente. Las siguientes competiciones que tengo pendientes para 2018 será el europeo paralímpico que será en Francia y después me gustaría ir al mundial de press de banca de powerlifting. Mi objetivo principal es conseguir medallas y estamos preparados para ello aunque todavía tenemos cinco meses más para entrenar. Música